Pobladores del municipio de Juanacatlán nuevamente se manifestaron en contra del cambio de uso de suelo para la construcción de una termoeléctrica y un gasoducto. Rebeca Nuño, habitante del municipio de Juanacatlán e integrante de la asociación Un Salto de Vida, señaló que ambos proyectos son un peligro para los pobladores, ya que la termoeléctrica realizaría descargas al río Santiago y el peligro de una emergencia mayor en el caso del gasoducto Aguascalientes-Villa de Reyes, ya que pasaría muy cercano a las viviendas de Juanacatlán. Habla Rebeca Nuño, habitante de Juanacatlán. Uno de los riesgos que vemos es la afectación a la salud. La misma empresa en su evolución de impacto social reconoce que va a haber un aumento de enfermedades por la emisión de gases. Sabemos que el Salto y Juanacatlán son territorios sacrificados en los cuales ya se está viviendo un incremento de enfermedades a causa de la contaminación que la industrialización ha provocado. Y esa es otra de nuestras preocupaciones, que este proceso de industrialización que ha vivido el Salto ahora lo quieran cruzar a Juanacatlán. Rebeca Nuño señaló que hay varias irregularidades en el cambio de uso de suelo, por lo que continuarán con las manifestaciones para evitar que se instale estos proyectos en el municipio de Juanacatlán. Hay algunas protestas para exigir que el gasoducto sea investigado cómo es que se otorga la licencia de construcción, el cambio de uso de suelo. Nosotros revisando los documentos nos damos cuenta que es un proceso donde hay muchas irregularidades. También estamos en contra de la termoeléctrica que buscan instalar en el municipio de Juanacatlán, pero también la que está en Zapotlán es la que quieren poner en Jocotepec, porque estamos en contra de todas estas termoeléctricas. Señal informativa, Henry Saldaña.